Nuestra casa común en emergencia. La creación entera sufre dolores de parto. Carta a los romanos 8.22. Escuchando el clamor de la naturaleza, unidos al dolor e impotencia de la ciudadanía y a las voces que ya se han manifestado en la sociedad y en varias jurisdicciones eclesiásticas, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana expresa su sentir por el desastre natural que tiene lugar estos días en la región amazónica del país, a raíz de los incendios forestales. Numerosas imágenes y testimonios dan cuenta de bosques devastados, animales que han perecido y poblaciones amenazadas. Las consecuencias para la pérdida de la biodiversidad, el daño a la naturaleza, así como para la salud de las personas, son incalculables y en muchos casos irreparables. Ponderamos las acciones solidarias ya emprendidas y a la vez hacemos nosotros un urgente llamado a sumarse a la campaña de recolección de agua, alimentos, medicamentos y o aportes económicos para atender a los hermanos afectados. Esta campaña se realizará a partir de la fecha a través de la Pastoral Social Cáritas, brazo social de la Iglesia Católica en Bolivia, en los ámbitos nacional, jurisdiccional y parroquial, de modo que todos los que quieran colaborar puedan hacer llegar sus aportes rápidamente. Los aportes económicos serán recibidos en la cuenta corriente Morera Nacional del Banco Nacional de Bolivia 100-026-37-25 a nombre de Cáritas Boliviano. En sintonía con numerosas voces de la sociedad, también nosotros urgimos a las autoridades del Gobierno Nacional a extremar esfuerzos para detener este grave problema con respuestas eficaces y un manejo transparente y responsable de la información. Por ahora consideramos que las acciones y tiempos empleados no son proporcionales ni adecuados a la magnitud de la tragedia que enfrentamos. En esta línea consideramos que es necesaria la declaración de zona de desastre nacional y que no se excluya incluso el acudir a la ayuda internacional. En coherencia con nuestra misión profética pedimos a las instancias correspondientes una investigación imparcial y transparente de las causas de estos desastres que establezca la verdad de los hechos, responsabilidades, sanciones y correcciones necesarias para enmendar al menos parcialmente los daños causados y prevenirlos en el futuro. Nos unimos también al llamado a una jornada de oración el próximo domingo 25 de agosto convocando a todas las jurisdicciones eclesiásticas a unirse a las iniciativas solidarias y al pedido de la lluvia para aplacar los incendios. Que el Señor de la Creación perdone nuestros pecados de ofensa a la naturaleza y nos regale una conciencia más clara y comprometida con el cuidado de la casa común. La Paz, 22 de agosto del 2019 Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana